El Instituto ICOP es un instituto terciario, privado, que está ubicado en el Colegio Inmaculada, en un reconocido lugar de lo que es la Ciudad de Santa Fe, en frente de la Casa de Gobierno. Está en planta baja del patio de Los Naranjos, así que es muy fácil encontrarnos. El instituto hace 33 años que comenzó con lo que era la carrera analista en sistema, la tradicional carrera analista en sistema. Este año contamos con una oferta académica de la carrera de desarrollo de software, que vendría a cumplir lo que era analista en sistema, que obviamente por todo lo que es la parte de actualización, hoy está desarrollador de software. Una carrera de 3 años, con mucha salida laboral, continuamente tenemos visitas de lo que es la búsqueda laboral, porque es un rubro que está creciendo continuamente. Sí, es inagotable el alcance. Tienen de todas las empresas, de todo lo que es la necesidad de empresa, empresa privada, pública, tienen la necesidad de mejorar el desarrollo de software. Así que por eso tenemos hasta pasantías, que los chicos estudian y van trabajando a la vez. El instituto cuenta con muchas pasantías. Después de la carrera de recursos humanos, una carrera también tradicional ya en el instituto, que es, trabaja el capital humano en sí de la empresa. También está en auge hoy lo que es el departamento de recursos humanos. El trabajador en los recursos humanos trabaja, está en el medio de lo que es el jefe y los trabajadores. Entonces yo digo siempre que es una carrera multidisciplinaria, porque sabes, desde psicología individual, psicología general, derecho del trabajador, porque es el que se relaciona con los gremios, trabaja el derecho individual del trabajador, administración de empresas, administración de recursos humanos. Entonces es una carrera que trabaja muchas disciplinas para completar al trabajador como persona y en su conjunto. Y es el que conoce las realidades de ambas partes, entonces puede mediar. Exactamente, tiene que conocer todo y estar en lo que es la actualidad en todos los ambientes. Y la última, que es nuestra promoción en sí, es la carrera de fotografía. Es una carrera nueva que comenzó este año, tenemos el primer año. Es una carrera de dos años, muy cortita. Y a diferencia de lo que es un curso, esta carrera también abarca otras disciplinas como es la psicología general. O sea, estudiar a la persona a la que vas a tomar la fotografía, al bebé, a los animales. O sea, conocer, digamos, cómo trabajar o cómo enfrentarse a lo que querés tomar la foto. Ya sea una producción fotográfica de la parte técnica, la parte humana, lo que es el recurso humano. Artístico, tenés historia del arte, creatividad. O sea, es una carrera que a diferencia de un curso, que por ahí se centra en un solo campo. Acá tenés para conocer y poder llevar adelante una producción fotográfica. Muy bien. ¿Los horarios de cursados son por la mañana, son por la tarde, por la noche? Por la tarde, rotativo durante, o sea, durante los días, por ejemplo. Podés comenzar a las 14 y terminar a las 20, empezar a las 17 y terminar a las 22. Y nosotros lo que tratamos es de hacerlo de lunes a jueves, porque tenemos mucha gente del interior. Entonces la idea es que por ahí o se junten en los grupos los viernes o puedan visitar las familias de afuera. Así que es de lunes a jueves por la tarde. Muy bien. ¿La inscripción dónde se lleva a cabo? La inscripción la pueden hacer por la página web o pueden acercarse al instituto. La dirección exacta es San Martín 1540. La página web es www.cop.edu.ar o encontrarnos en todas las redes. Estamos en Instagram, en Facebook, así que nos pueden encontrar fácilmente. Bien. Título secundario obligatorio, obviamente. Título secundario obligatorio, sí. Pues son carreras terciarias con validez nacional todas. Entonces para eso tienen que tener el título del secundario. Los costos que mucha gente a veces tiene esos temores de decir, bueno, estará dentro de mis posibilidades porque al ser privado sabemos la calidad de la enseñanza. Exacto. Al ser privado tiene un costo mensual que es lo mínimo que impone el ministerio, pero el instituto da bonificación en lo que es la matrícula. Entonces pueden aprovechar las cuotas para que sean un poco más accesibles en esta situación que se está atravesando. Muy bien. ¿Ya comenzaron las inscripciones para el ciclo electivo 2019? Sí, ya están abiertas las inscripciones. Estamos respondiendo continuamente a consultas, así que lo que les surja, la consulta que tengan, se pueden acercar o encontrarnos en las páginas de más redes. Muy bien. Bueno, animarse a estas carreras, algunas más innovadoras, otras tradicionales, pero de alguna manera en el corazón de Santa Fe, pensaba, ¿no? Que te digo también para la accesibilidad en los colectivos de la gente que viaja de aquí de San Carlos o de la zona. Te pasan por los colectivos, te pasan por la calle San Jerónimo que está enfrente de tribunales, estamos lo que es la salida o el principio, depende cómo lo vean, de la peatonal de San Martín, está cerca la terminal de ómnibus. Así que estamos en un lugar privilegiado de lo que es la ciudad de Santa Fe. Me comentaba fuera de micrófono que hay alguna suerte de feria de carreras donde la gente se va a interiorizar acerca de las características que tienen las mismas, ¿no? Exactamente. Estamos participando en todo lo que son las expocarreras, estuvimos en recreo, la semana próxima estamos en lo que es la expocarrera en Santa Fe, donde organiza la UNL, va a estar en el predio de ATE, así que los esperamos porque nos van a encontrar y después también está en la expo en Santo Tomé. Bien. Así que estamos repartidos. Muy bien, la última, el periodo de duración de cada una de las carreras mencionadas. Recursos humanos y desarrollador de software es de tres años y fotografía solamente de dos años. Entonces, también lo que le da prioridad es a recibirse cuanto antes y poder encontrar la salida laboral, tener un acceso fácil desde las pasantías. Nosotros, al trabajar con organismos públicos, organismos privados, siempre hacemos como le abrimos las primeras puertas para que realicen los primeros pasos dentro del instituto y ya después elijan qué camino seguir. Muy bien. Para cerrar, damos algún número telefónico donde la gente se pueda contactar con ustedes. 459-59-67, el interno 144, ahí está Secretaría del Instituto. ¡Gracias!